Oye, ¿cuántas mujeres guapas, Dios mío? Mil llamadas que recibimos por ti, Julián. Se rompieron esas redes. Ya sé, ya sé, ya sé. A mí en las redes sociales también me volvieron loco, pero yo estoy feliz porque, mira, uno cuando anda buscando el amor tiene que agotar todas las posibilidades. Y cuando a mí me dijeron que existía enamorándonos, yo dije, yo tengo que estar ahí. A ver, a ver si de verdad consigo el amor de mi vida. ¿Quién sabe? Bueno, este show tiene un método. ¿Tú estás dispuesto a someterte al método enamorándonos para encontrar el amor verdadero? Rafa, yo con tal de enamorarme estoy dispuesto a hacer lo que sea. ¿Por qué tal si? Vamos. Entonces, el siguiente amoroso es Julián. ¡Gil! Aquí estoy, aquí estoy ya dispuesto a hacer lo que sea. ¿Qué tal si le damos la bienvenida a tu flechada que muy insistente llamó? Es venezolana, trabaja en una agencia de modelos. ¿De modelos? Es una chica joven, guapa. ¿Qué tal si le damos la bienvenida a la flechada de Julián? ¡Melanie! ¡Melanie, ¿cómo estás? Excelente, muy buenas noches a todos y estoy flechadísima. ¡Ay, por favor! Hoy estoy en busca de un sí en nombre de todas las fans de Julián. Eso es. Sigue soñando. Vamos a soñar juntas, a ver quién gana. No, yo tengo mi propio sueño. ¿Sí? Mela, Mela, por favor. Mela, siéntese. Y Melanie, también siéntese. Mela y Melanie, muy bien, ¿eh? Vamos a conversar con Melanie. Mela y Melanie. ¿Qué es lo que te gusta tanto de Julián Gil? Bueno, me gusta que yo estaba buscando un hombre talentoso, soñador, guapo, y creo que él tiene todas las características. Interesada. Mela, ¿qué pasa? Vamos a ser amigas el día de hoy, por favor. Julián, ¿qué te gustaría conocer? ¿Qué me gustaría conocer de Melanie? Pues, ya me dijiste que era venezolana, que trabajaba en una agencia de modelaje. ¿Cuántos años tienes? ¡23! ¿Cuántos? ¡23 años! ¡23! Mira, mi amor, ¿y desde cuándo estás soltera? Hace como un año, aproximadamente. ¡Mentira! ¿Hace un año? ¡Mela no! ¡Mela no! ¡No dura ni un mes solo! Mira, mi amor, ¿y eres dormilona o duermes poquito? Bueno, depende. Si tengo compañía, duermo bastante. Si no, poquito. ¿Cómo? Si tienes compañía... Bueno, se supone que si tienes compañía, duermas poquito. Si tengo compañía, no duermo mucho. Ah, ok, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, es que, Dios mío.